Y ahora vamos a la noticia del día, el mensaje del Papa Francisco ante el Congreso de los Estados Unidos en la segunda parte de su gira. Primero estuvo en Cuba, ahora se encuentra en Estados Unidos en una visita pastoral que además tiene un gran simbolismo político porque el Papa Francisco ha colaborado con los gobiernos de Estados Unidos y Cuba en el proceso de deshielo diplomático. Nos acompaña el Padre Fernando Cardenal, sacerdote jesuita, director de Fe y Alegría. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fernando. Gracias por invitarme a tu programa. El mensaje del Papa de hoy abordó prácticamente todos los temas que están en la agenda pública de Estados Unidos, algunos que son apoyados por los demócratas, otros rechazados por los republicanos. La gente dice mucha ponderación, una gran amplitud, sin embargo no se apreció esa misma amplitud para abordar otra clase de temas en Cuba. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese contraste? Bueno, es decir, ahí en el Congreso estaba en un país donde hay libertad completa, pues, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad política. Entonces él se despachó hermoso, como decimos en Nicaragua, ¿no? Salgó todo lo que tenía en el corazón, lo sacó de forma extraordinaria, ¿no? Escuché a un profesor de Derecho Romano que dijo que era, en su opinión, el discurso más importante que ha dicho el Papa en su pontificado, ¿no? De hecho, los congresistas lo aplaudieron 30 veces, 9 de esas veces fue con ovación, de pie a todos, ¿no? Es decir, hubo una aceptación de ambas cámaras, como decía otro comentarista, primera vez que en una hora se logra una gran unidad en la Cámara. Entonces, en ese ambiente de libertad, él les puso toda su forma de pensar con toda libertad, no puso ninguna restricción. También tuvo un momento muy hermoso, me parece que él nunca había hablado de manera tan profunda el tema de la inmigración cuando dijo tres cosas. Primero, los inmigrantes quieren para sus hijos lo que quieren ustedes para sus hijos. Esa era una flecha directa a la gente. Lo que ustedes quieren, para ellos quieren, eso quieren los inmigrantes para sus hijos. Y después dos cosas evangélicas. La regla de oro del Evangelio. Trata a los demás como quieres que te traten. La regla de oro. Y confirmó con otra cita evangélica. Con la medida que miras, te van a medir. Entonces, él pone toda la fuerza del Evangelio para que haya una actitud mejor hacia la inmigrante. Entonces, regresemos a la visita en Cuba. Se da por descontado de que el Papa va a Cuba a una visita pastoral, pero por el otro lado, hay muchos comentarios en relación a los silencios. No solo el hecho de que no se reunió con sectores amplios de la sociedad cubana. Lo dijo en su viaje de regreso, mejor dicho, en su viaje a Estados Unidos, que él no tenía planes de reunirse con la disidencia cubana. Pero alguna gente dice, está bien, no se reunió, pero mucho silencio. ¿No abordó temas desde el punto de vista, si se quiere, del Evangelio pastoral que pudieron haber tenido otra clase de resonancia en Cuba sobre la libertad de conciencia, sobre la libertad y otro? De pasada tocó algunos temas, pero ciertamente no hubo mensaje centrado en esos temas. Él, interpreto yo, dijo que era una visita pastoral y que iba en la misma línea de los otros dos pontífices que visitaron Cuba. Eso era como poner por delante, dijéramos, ¿cuál va a ser mi procedimiento? En la misma línea que los otros dos pontífices. En Estados Unidos no fue en la misma línea, fue completamente él, personalmente, con todos sus pensamientos, sus valores, sus principios. Ahora, él me parece que llegó con una intención de fortalecer la Iglesia Católica en la fe, en la esperanza y abrir el espacio a la Iglesia Católica en Cuba. Entonces, de acuerdo a eso, se fue moviendo para poder conseguir esos temas. Hay un pláfrafo que me parece que da luz sobre esta orientación. Dice, hoy renovamos los lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en las esperanzas y en sus preocupaciones, con libertad y con los medios y espacios necesarios para llevar el anuncio del reino hasta las periferias existenciales de la sociedad. Pediré a la Virgen de la Caridad del Cobre por esta querida nación para que transita por los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación. Hay alusiones de pasada a la justicia, a la libertad, pero ciertamente dentro del papel de fortalecer a la Iglesia Cubana. Ahora, ¿qué significaría a mediano plazo ese fortalecimiento del papel de la Iglesia Cubana? ¿Podría la Iglesia Cubana en algún momento tener algún rol como mediador de los conflictos que inevitablemente se van a presentar en Cuba? ¿Se requiere todavía de un proceso de reconciliación? Bueno, él está abriendo el camino, dice, pidiendo a la Virgen, camino de justicia para la nación, de paz, de libertad, de reconciliación, paz, de reconciliación, pero también justicia y libertad. Ese es el camino que le pide a la Iglesia, que apoya al pueblo cubano en esas líneas. Ahora, la pelota queda en la cancha de la Iglesia Cubana, ¿no? Ellos son los que tienen que dar la lucha. Eso va a depender mucho del espíritu profético que cada uno de estos obispos tenga y por donde quiera ayudar a la Iglesia. Él llegó a fortalecerlo. Ahora, caminen, hermano. Caminen. Vamos a lo que dijo esta mañana en el Congreso. Dijo, la política no puede ser esclava de la economía y de la finanza, algo que ya ha expresado en otras ocasiones. La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común posible. En Estados Unidos, pues, para algunos sectores, este tipo de señalamientos suenan, no sé si subversivos, pero por lo menos contestatarios. Sí, sí. Por supuesto. Muchísimas de las cosas que dijo, aunque lo aplaudían, después habrá comentarios en que van a querer matizar o contradecir alguno de sus temas, pues, porque no puede haber un consenso completo. Hay ahí un grupo de republicanos que niegan el problema del cambio climático. Entonces, si niegan el problema, todo lo que se diga de solución, todo el audato sí, todo es en círga de 200 páginas, no tiene sentido. Si no hay problema de cambio climático, todo lo que él dice ahí no tiene sentido. que él habló de que son momentos de hacer acciones valientes para salvar, y dijo una cosa interesante que no lo había dicho antes. Dice, no podemos dejar, eso se lo dijo, no en el Congreso, perdón, fue al presidente Obama, no podemos dejar este problema de la siguiente generación. Para mí es un eco de lo que dijo el presidente, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que dijo, somos la primera generación en poder acabar con la pobreza en el mundo, pero somos la última en poder dar solución al problema del cambio climático. Y probablemente mañana cuando el Papa se dirija al plenario de las Naciones Unidas, que ya no está hablando para republicanos y demócratas, está hablando para todas las naciones del mundo, seguramente su mensaje va a ser todavía más directo en relación con esos temas. Esto, si lo desagoyes fuerte, somos, no, a mí se me erizan los pelos, somos la última generación, es una cosa seria, porque yo antes estaba pensando que estamos en problemas graves, hagamos todo lo posible, todo y todo lo que viene detrás, pero están diciendo, es la última generación que le pueda dar solución, lo demás es irreversible, ya no salvamos el planeta. Es una afirmación fuerte, fuerte. A propósito de esa encíclica Laudato Si, que ha tenido, por lo menos en mi opinión, poca divulgación todavía en Nicaragua, yo hice una amplia entrevista con el obispo Silvio Baez, se han realizado diferentes esfuerzos de divulgación, pero yo leí una carta tuya, no sé si era pública o iba a dirigir a algunas personas, en la que decías que estabas preparando una suerte de convocatoria internacional para hacer un esfuerzo de una campaña de alfabetización o de divulgación en relación a Laudato Si. ¿Cuál es tu objetivo? Sí, mira, el Papa en Laudato Si habla de la importancia de la educación para que haya acciones eficaces, importantes para salvar nuestra casa común, como llamarle a este planeta, ¿verdad? Entonces, una amiga mía de Londres fue la de Lía, no fue mía, de hacer una campaña mundial de alfabetización y educación sobre el medio ambiente bajo la inspiración de la Laudato Si del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, ella es la que coordina, a mí me pidió que yo convocara a una campaña mundial, lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos comenzando, esto es de las pasadas semanas, ¿verdad? Pero la importancia es una educación que desemboque en acciones para salvar el planeta, pero el Papa le da esa importancia, no solo busquemos cómo que se hagan acciones, vamos a la base, hay que educar para que haya gente que se convenza de esto que está diciendo de que somos la última generación, esto hay que llevarlo a través de talleres de alfabetización y de educación para que la gente caiga en la cuenta de que es grave el asunto, que muchas veces no hay conciencia y la conciencia se consigue a través de la educación, no hay conciencia de la gravedad del problema del cambio climático. Ahora, además de esa dimensión internacional, esa encíclica tiene mensajes, tiene conceptos que tienen una enorme actualidad con la realidad que estamos viviendo en Nicaragua a propósito del tema que mencionaba al inicio de este programa, por ejemplo, del proyecto del canal interoceánico que se maneja en secreto, los estudios se manejan en secreto, las supuestas consultas se manejan en secreto, pero esa encíclica, Fernando, pareciera que no ha llegado a las comunidades, yo no sé si las diócesis han hecho una labor, si la conferencia episcopal o si otros espacios dentro de la iglesia católica están haciendo un esfuerzo de divulgación. Sí, yo tampoco conozco, yo había oído una información que después no le han confirmado de que iban a publicar miles de ejemplares para repartir en las parroquias los obispos, no sé si lo hicieron, pero lo iban a hacer. Ahora, no sé si leíste, a propósito lo que decías antes, la revista En Vivo de la UCA, del mes pasado creo que fue, donde hay un análisis de por lo menos 20 pasajes de Alianzica que calzan exactamente con el problema del canal de Nicaragua. Como que se hubieran escrito pensando en el canal de Nicaragua. Calzan perfectamente, nos vienen al pelo, como decimos aquí. Entonces, hay una coincidencia enorme entre la problemática que nos crea el canal aquí en Nicaragua y lo que está planteando es el problema de salvar el planeta y a los pobres, porque es uno de los momentos, de los temas originales del Papa. Siempre habla de cuidar la naturaleza y los pobres. Entonces, cuando estamos hablando del problema del planeta, estamos hablando de que eso repercute sobre todo en los más pobres. Entonces, eso también repercute en cuanto que tenemos nosotros hay decenas de centenares que has dicho vos de campesinos que están protestando porque van a confiscar de sus tierras. Entonces, todo lo que se diga respecto al medio ambiente sobre el canal repercute en ello. Vamos a estar pendientes de esa iniciativa que estás convocando a nivel internacional sobre la encíclica. Un último tema. La última vez que conversamos sobre las expectativas que tenías vos como sacerdote, como jesuita, al ser nombrado a Francisco, señalabas un poco la pregunta es si puede hacer las transformaciones tomando en cuenta las estructuras bastante tradicionales y los grupos de influencia y poder que representan, que están enclavados en el Vaticano. ¿Dónde está hoy Francisco en su afán transformador? ¿Cuánto espacio y cuánto tiempo tiene para poder hacer los cambios en la Iglesia Católica? Hay una revolución que ya está haciendo que es la revolución de la misericordia. Es decir, la Iglesia ha pasado con esa frase que él ha dicho que es muy importante, muy importante, él dijo, démosle menos importancia a las normas y más a la misericordia. Esa es una revolución que está haciendo. En la Iglesia había demasiada insistencia en las normas, las prohibiciones, el derecho canónico y cuántas otras cosas. Era un peso sobre la gente. Sigue siendo para mucha gente un gran peso. ¿Y qué quiere decir la revolución de la misericordia? Que en vez de que nosotros como Iglesia le demos tanta importancia a las normas, abramos el corazón a la misericordia. Él dice, en Estados Unidos había dicho, hay que ir, se lo dijo a los obispos, a todos, sin selección, sin prejuicio, sin superioridad. Ir a una Iglesia que sale a buscar a todos. Sabe la misericordia. Pastores con olor a ovejas buscando al pueblo. Él quiere una Iglesia que sea como una tienda de campaña en una batalla curando heridos. En la Iglesia hay mucha gente herida, heridas por normas que no son de Jesús, que vienen de las tradiciones y que están pesando sobre la gente dolorosamente. El rechazo a los homosexuales, un tema, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos, el aborto terapéutico, todo ese tipo de cosas que son normas que no vienen de Jesús, pero pesan sobre la gente. Entonces él dice, démosle más importancia a la misericordia. Cuando venía de Río de Janeiro le dijeron, ¿qué opinan ustedes de los homosexuales? ¿Quién soy yo para condenarlos? Esa es la misericordia. Él no dijo la norma, condenado, usó misericordia, no lo condenó. Y ha adelantado mucho sobre esos temas. Ha dicho que no están encomendados. Sobre el aborto ha dicho que es algo que acerque un poco al tema de que ha dado permiso durante el año a todos los sacerdotes del mundo entero que puedan perdonar a las mujeres que cometieron un aborto. Entonces, está pensando en esas mujeres que abortaron no como criminales, está pensando como pecadores que están sufriendo. Vamos a quitarle el sufrimiento, perdonemos el pecado. Hasta ahora solo los obispos podían perdonar. Centenar de mujeres que han abortado miles con todo el complejo de culpa, de pecado. Quitémosle todo eso. Esa es la revolución de la misericordia del Papa Francisco. Gracias, sacerdote Fernando Cardenal. Estaremos pendientes también de esta iniciativa sobre la encíclica Laudato Si.